¿Cómo estáis? Aquí estamos una vez más en el NBA 2K15 En este modo carrera con Dedrick Bryan, por supuesto Uff, casi Y lo dejamos por aquí que acabamos de conseguir efectivamente Nuestro primer contrato de la NBA Bueno, contrato serio, quiero decirte, ¿no? Nos han contratado para por lo menos el resto Vaya tiraco El resto de la temporada Y parece que jugamos el próximo partido contra los Fenix Sanks El que lo pone ahí abajo Ya como veis no nos aparece el tema del contrato de 10 días Así que nada, sin más que decir Ahora que ya te has establecido como jugador de la NBA Tienes un contrato por toda la temporada Puedes usar el calendario para decir qué partido jugar A continuación, algunos partidos valdrán más monedas Si los juegas, mientras que no ganarás nada Con los partidos simulados Elige bien Pues mirad, como veis, por ejemplo Este vale 2.37, 3.50 Parece que 3.50 es el tope Así que nada, yo quiero ir poco a poco ¿Qué dices, tío? ¿Me he perdido el All Star? Ah, este es el Rising Star No me digas eso, tío Me he perdido justo el Rising Star Challenge La madre que me parió Yo pensaba que me habían contratado para principio de temporada ¡Qué rabia! ¡Qué rabia, tío! ¿Habéis visto? Pensaba que me habían contratado Pues que estaríamos como por noviembre o por ahí Pero qué va, estamos ya en febrero, tío Justo acaba de pasar el maldito All Star ¡Qué mierda! Bueno, pues nada, nosotros Yo voy a intentar jugar todos los partidos que pueda Porque me gusta, me gusta jugar Así que vamos allá Vamos a por los Fenix Sands A ver qué se cuentan Probablemente a partir de ahora No grabe todos los partidos, ¿vale? Este lo voy a grabar Porque ha sido justo el primero en el que juego sin Con contrato hasta final de temporada Y sencillamente por eso lo estoy grabando Pero si no, probablemente igual el siguiente que veáis Igual es contra los Blazers, por ejemplo O contra los Ángeles Clippers No sé, grabaré cuando me... Cuando, no sé, no sé O cuando vea yo que hay algo nuevo, ¿entendéis? Si veo que estoy jugando y de repente hay algo nuevo Pues grabaré y grabaré a partir de ahí Grabaré un partido, por ejemplo, ¿no? Porque claro, este juego al ser un juego nuevo Pues... O sea, diferente al anterior No sé cuándo va a aparecer alguna cosa nueva Una cosa que sea interesante de enseñaros, ¿no? Entonces, no sé si arriesgarme Pero claro, yo no quiero grabar todos Y tener que estar grabando todos, todos, todos Hay muchos partidos en los que me va a gustar Pues... Jugar por mi cuenta Entonces... Por eso Bueno, vamos allá Jugamos contra los Phoenix Suns Y cogemos a Eric Bledsoe Oh, y he estado solamente dos minutos en el banquillo, ¿eh? Ojo Como se nota que me hacía anzo, ¿eh? Le voy a quitar el puesto a Rubio echando hostias Buena defensa, chavales ¿Qué voy de escolta? Eso parece, ¿no? No sé ¿Voy de escolta? Sí, voy de escolta, vale Ah... Sin problemas, sin problemas ¿Por qué pillo? Y pillo al bajito Ay, el bajito John Espera para acá Espera para acá, compañero Vámonos Buena selección de tiro Bueno Ah, no me he fijado si el... Si el míster me había pedido algo La verdad Corre para allá Este es el mío, ¿eh? Venga, hasta luego Este es el... Ay, Dios Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios ¡No! Ahí está Ahí está Dáselo a Wiggins Buena Wiggins Madre mía Pero ¿dónde se ha puesto la... ¿Dónde se ha puesto el balón? Mira eso En los pies, majo Se ha puesto el maldito balón En los pies Ay, pero bueno Robo y asistencia Así me gusta, chavales Va a empatar el partido Tranquilamente Vámonos Y la mete, ¿sabes? O sea, otro que se baja el balón hasta las piernas Lo sube y la mete Claro que sí Alegría Alegría, claro Vamos allá A ver un momento Otra para acá Vámonos Hasta adentro Vámonos Sí, señor Buena bandeja Buena bandeja Casi me ponen un taponazo bastante serio Pero bueno No nos lo han puesto Que es lo importante Vale 50% de tiros de campo Ahora la verdad es que me siento bastante más cómodo, ¿eh? Con el tema de que Pero ¿por qué ellos entran con tanta facilidad y yo no? Que alguien me lo explique, por favor Ahm... Claro, porque es base, ¿no? Claro, claro, claro Vale, vale Hasta que no juegue de base, Caro Le tengo que quitar el puesto a Ricky Rubio Y para eso va a estar, va a estar complicado, la verdad ¡Eh! Pedir pase ignorado, Caro ignorado Estaba entrando por la zona solo Pero solo ¡Vámonos! Vamos a dársela a Ricky Que corra él un poco Vamos a correr ¡Vámonos! ¡Sí, señor! Buena bandejita A lo trailer A lo trailer Como es más máquina Buena, Ricky Compañero Claro que sí Nos ha salido bien, dice Emil Pues claro que nos ha salido bien, compañero Vamos allá La tiene Dragic Vamos a ver si probamos otro pase ¡Echa! Es que son muy rápidos, tío Y yo soy muy lento de movimiento O sea, tarda muchísimo en hacer la maldita animación El maldito juego Y claro, así cualquiera va a robar un balón ¡No! No hagas falta, tío No hagas falta Que no hace falta, hombre No hace falta Bueno, me temo que a partir de ahora Bueno, me temo, ¿no? Me temo sí y me temo no Quiero decir Que estoy encantado por otra parte Pero me temo que a partir de ahora Los vídeos seguramente serán bastante más largos Porque ya estáis viendo que ya estoy jugando El primer cuarto prácticamente entero Así que no creo que... No creo que... Entendéis, ¿no? Me voy a poner aquí ¡Eh! 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 El Taka ¡Menudo Taka más cabronazo! Mira, mira aquí Buena, buena, sí señor Hay que correr Un momento Ahí está Ahí está Un momento, un momento, un momento A ver, a ver Vamos a dársela a este que me estoy liando ¡Eh! Buen tiro, buen tiro Estaba bastante bien Estaba bastante bien tirado Aunque me haya faltado un poquito para llegar hasta la barra Estaba bastante bien tirado Es que claro Como me tengo que fijar Entre que no haya nadie delante ¿Dónde vas? Voy a faltar, majo Entre que no haya nadie delante Me tengo que fijar en la barrita de abajo que queda en el medio Es que... Macho Que no es tan fácil hacer un tiro, ¿eh? Parece que sí Pero no es tan fácil Vale, vamos allá Segundo tiro dentro Los dos dentro Perdemos de dos Pero estamos jugando bastante bien Yo por lo menos Yo estoy contento Estoy contento Llevo seis puntitos Y estoy contento Ahí está No, pensaba que era para mí Trae para acá Ahí está Ahí está Está adentro Claro ¡Eh! Venga, tío O sea, se me ha desviado como mi madre Y eso no es falta De repente Voy a entrar a canasta todo solo Y el balón sale a tomar vientos Y eso no es falta, ¿no? Claro, claro Qué injusticias de la vida, majo Qué injusticias Pero bueno Ahora estamos defendiendo a Dragic Porque acaba de salir un bajito Acabo de ver Vale, trae para acá Trae para acá Trae para acá No me quieren pasar, tío No me quieren dejar Llevar el contraataque Llevar el contraataque Venga para adentro Trae para acá Peco Peco Esteco Espérate 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 Hasta adentro Claro Claro ¡Esa! Buen balón Buen balón Buen rebote Buen rebote, la verdad Buen rebote Vale, tengo que empezar Tengo que empezar Lo que sí me da cuenta Es que cada vez que yo entro El poste Corta para el otro lado Entonces se queda bastante solo Sinceramente Así que tengo que empezar a darla ahí abajo Tengo miedo de hacer muchas pérdidas Porque ya estamos viendo Que en este juego Son bastante Son bastante rápidos de manos Entonces tengo miedo de hacer muchas pérdidas ¡Oh! Guata robo ¿Cómo te quedas? Dos segundos Pero no tires de Ay melón Que te daba tiempo para recorrer un poco más El primer tiempo Igual El primer tiempo casi entero El segundo cuarto El segundo cuarto Ni un minuto Muy bien Pues vídeos largos Vídeos largos Mis cojones ¿No? Pero bueno El segundo cuarto no hemos jugado Así que fin de la primera parte Vámonos al vestuario Seis puntos Dos robos Un rebote Una asistencia Una pérdida No está mal No está mal Vamos ganando de dos Parece A ver Que lo mire Efectivamente vamos ganando de dos Sigo en el banquillo Pero seguramente Ahí está Vamos tú Arriba Vamos tú Tú Arriba Vale Pues nada Vamos empates Empates a 50 Y a ver a partir de ahora A ver este ataque Joder Como le han dejado dos solo Tiempo muerto Y vamos a ver ¿Qué saco? ¿De base? ¿Roba dos balones? No De base Efectivamente De base ¿Qué decir? De base Porque Ah no ¿Está Bledsoe de base? ¿O qué? ¿Se han cambiado? No sé tío ¿Entonces por qué la sube? No entiendo nada No pasa nada chavales Defendemos y fuera Venga tío Eso era un robo Como una casa Como una casa Otro robo ahí ¡No! No Es que encima me ponen bloqueos Los de mi propio equipo Pues así complicado defender ¿No? Venga Hasta luego Vamos allá Ahora voy ¿Voy de base? Sí ahora voy de base Vale ¡Pum! ¡Pum! Nada, nada, nada Que no me voy No me voy No me voy Mira, mira, mira ¡Oh! ¡Oh! Ahí está Hasta adentro ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay carajo! Buena selección de tiros Sí, pero esas hay que meterlas Compañero Si no las metemos No vale ni para una puta mierda Vamos allá La tiene Dragic Vamos a defenderlo un poquito ¿Sabes? Un poquito holgado Ahora mismo que está Está lejos Pasamos el bloqueo sin problemas Vale Balón para Morris Vamos a ver que no devuelva No devuelve Buen gorrazo Buen gorrazo Sí señor Sí señor ¡A correr! ¡Uhú! Nada, no se corre Macho Si es que no me dejan correr Vámonos Dentro Venga hombre Bueno Por lo menos hemos provocado la falta ¿Sabes? Que de lo malo, malo Vamos allá Ligeramente pronto Pero ha entrado Que no está mal Vamos con el segundo Gran tiro Perfecto Me encanta Vamos a escuchar un poquito aquí Aunque sea un poquito lento de reflejos ¡Eeeh! ¡Pero venga! Dios mío Que lento es Que lento Que lentitud Que cosa más horrible ¡Ay, ay, 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 ay! Se la lió Se la hizo A mí no me la hizo Porque yo no estaba defendiendo A ver que está pasando aquí Vamos allá Vamos allá Ahí está Ahí está ¡Vamos! Sí señor Sí señor Por fin metes una bandeja Carajo Ya era hora Pues vamos 4 arriba Con la tontería Y 10 puntitos Me gusta 50% de tiros de campo La verdad es que lo malo de Lo malo de Haber empezado ahora Con el jugador otra vez Es que los tiros de campo No van a ser tan buenos Pero por lo menos Estoy metiendo bastantes puntos La verdad es que no me esperaba Empezar tan bien la temporada Así que estoy contento Por ese aspecto Vale Balón para Dragic Balón para Dragic Que va a tirar Tiene que tirar Tiene que tirar Tiene que tirar Buena defensa Buena defensa Sí señor La sube JJ JJ Vámonos Sí señor Cómo corre el contraataque Cómo deja la bandejita Y otros dos puntitos Para el Menda Claro que sí Vamos allá Vamos a ver si robamos Otro balón Achuchamos No rebote Buen rebote Compañero A correr Ahí está Ahí está Ahora sí Ahora sí Vamos Peco Vamos Younger Nada que no hay manera Vamos para acá Eh pero por qué Deja de botar El condenado Trae anda Trae No traigas Buah Para eso tío Para eso no tires En serio Para eso no Caca ¿Sabes? Yo cojo a Dragic Sigo cogiendo a Dragic ¿No? Falta de Falta en el bloqueo Qué bueno Qué crack Desplazado a escolta Perfecto Vale Vamos allá Vamos para arriba Oye el míster Se tiene que estar dando cuenta Que cuando estoy yo en pista Eh Pase ignorado Sí Pero dámela Estaba yo posteando Ahí tranquilamente Joder Vaya truño Vaya truño Hijo de mi vida Estaba posteando a un tío Que es más bajito que yo Y no 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 ¿Sabes? No Eh Brewer Te dejo al grande este ¿Vale? Venga estamos Que no llego Qué lento eres Hijo de mi vida Ya tiene Bledso Valor dentro Nada va afuera Nada va afuera Es lo que hay Pedir pase ignorado Vamos a correr Vámonos Vámonos No Yo no quería hacer eso Tío Tiro bastante bien Pero yo no quería hacer eso Yo quería Quería entrar hasta dentro Pensaba que iba a entrar Pero que va Y si defiendes Yaun ¿Qué pasa tío? Hay que defender un poquito ¿No? ¿Qué? Trae anda Trae Que estoy en falla Estoy todo loco Mírame Mírame Hasta dentro Hasta dentro Sí señor Buena bandejita Buena bandejita Claro que sí Si es que me dejan pasar Tío Me dejan pasar Y a mí si me dejas pasar No fallo una compañero Vamos a 16 puntitos Estamos mejorando bastante Los tiros de campo El porcentaje Hay que salir Sal Que se me fue Vale no van a tirar No tiran Balón arriba Balón más arriba Yo creo Con que no pasen al mío Yo soy feliz Venga que tire este Una truña Y voy yo a por el rebote Perfecto Ahí está Buen rebote Sí señor Hay que coger el rebote Chavales Vámonos Déjame Tiene que tirar Buen tiro Buen tiro Vaya asistencia Vaya asistencia Se cagan En las bragas Y es que ya ves Que me das minutos Tío Y te la lío petarda Te la lío petarda Es que es así Es que es así Como mira Como me saqué al banquillo La madre que lo parió A que volvemos a perder Es hora Entra Ah bueno Vamos manteniendo bastante bien La Como se diría La La racha no La ventaja Pero aún así Conmigo íbamos de más Íbamos de casi 10 Y acá ahora vamos De casi 10 también No pasa nada La tiene Morris arriba Con el Pekovic Venga hombre Que nos quedáis sin tiempos Como se nota Que si no estoy yo en cancha Tío Estos no juegan No juegan alegre Como se nota Tiene que tirar Tiene que tirar Un tapón En tu cara En tu cara Vale pues nada Entro como base Me encanta Cojo a Dragic Ya no me gusta tanto Pero bueno Voy una B Cosa que estoy bastante contento Ahí está No va No va No va No va Media vuelta Media vuelta A ver un momento Me alegre Que majo Que me pone un bloqueo Ahí estamos Buf Buf Provocar falta La verdad es que No me ha puesto un tapón No sé por qué Vamos allá Ligeramente pronto Pero dentro Así que bien Vamos con el segundo Ligeramente tarde Pero ha entrado también Así que contento Contento Vale Pues vamos allá Volvemos para atrás En la primera parte Cero de cero O sea que no he tirado Tiros libres En la primera parte ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando? ¡Qué cabrón! Vamos allá ¡Eh! Que me voy Un bloqueillo ahí Un bloqueillo Vale Balón fuera Para ti Young Balón para Wiggins Me voy arriba Ahí estamos Triplazo en tu cara Venga tío Si estaba súper bien tirado Buen espaciado Sí Pero estaba muy bien tirado Tío O sea Casi perfecto O sea Las cosas como son La tiene Morris No va a jugar Más adentro Y la mete tío Pero ¿Qué pasa aquí Con esta peña? Pero ¿Por qué cada vez Que juego yo La gente lo mete todo? ¡Qué barbaridad tío! ¡Qué barbaridad! Tiempo muerto Normal He salido yo Y cinco Cinco Parcial de cinco cero Pues ya me dirás tú Ya me dirás tú Si estamos jugando bien Trae anda Trae Vámonos Un momento Ahí está Ahí está Ahí está Mala selección de tiro Tenía que haber aguantado Un pelín más Pero bueno Balón fuera La tiene que dar otra vez Fuera La tiene que dar fuera La tiene que dar fuera ¡Ah! ¡Qué rabia! Vámonos No hombre no Buena defensa Buena defensa Pero si luego no me defendéis El rebote No vale para nada ¿Eh chavales? Pues están a uno Con la tontería Están a maldita A un momento Uno tío ¡Vámonos! ¡Ahora sí! Es que ni eso voy a meter ya En serio Ni eso Menos mal que he pillado El rebote ofensivo Porque si no Y Récord anotador Chavales Acabamos de llegar A los 20 puntos Y sigo jugando Como no puede ser de otra manera ¡Ah! Venga hombre Venga hombre Y este caro Va hasta adentro La dobla Aquí todo el mundo Es buenísimo Y meten un tripaz No ha entrado Pero no sé por qué Vale Vámonos No nos vamos No nos vamos Quieto para Quieto para Vámonos Vamos por aquí ¡Eh! Que me voy Coño Gerald Green Coño Gerald Green Balón para Kevin Martin Balón para Young Tiene que tirar Hay que arreglar el rebote ¡Ah! Casi 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 Vamos a defender Chavales ¡Es mío! ¡Uh! ¡Uh! ¡Buen balón! ¡Buah! 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 JP Joe JP Jay Chavales 40 segundos Y vamos 5 arriba Yo lo veo bastante bien ¿Cómo lo veis vosotros chavales? Ponedos en los comentarios A ver si vamos a ganar ¡Oh! ¡Guata robo! ¡Guata robo! ¡Hasta adentro! ¡Uh! ¡Qué cabrón! Roba 3 balones en un partido Eso es antideportiva ¿Eh? Hombre Eso en mi casa es antideportiva Trae para acá Que le van a hacer falta Trae para acá Trae para acá ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? Trae para acá Claro, el cabrón quería tirar En los tiros libres Anda A tu casa El Wiggins Vale, el primero dentro Perfecto Vamos a ver el segundo También dentro Me encanta Vamos a presionar un poquito Si me dejan Si me dejan presionar Presiono Si no Difícil Vale Sigo en la cancha Por supuesto ¡Eh! Me ha traspasado el maldito balón ¿Cómo odio que haga eso, tío? ¡Buf! ¡Buf! Y tanto que en la cara Vamos allá Me van a hacer falta Efectivamente Aunque no sé si yo Si debería de tirar los tiros libres Porque No los tengo demasiado bien La verdad Ligeramente pronto Los estoy metiendo todos Pero no sé por qué Sinceramente no sé por qué Así que Bueno Eso sí Cada vez que haga buen tiro O gran tiro en este caso Seguramente entrarán Pero aún así Me sigue sin dar confianza ¿Rebote? ¿Cómo no? Rebote para... No hay rebote Porque las meten todas Es una cosa bastante interesante ¡A correr! Pues nada Otros dos tiros libres Vamos allá Gran tiro Perfecto Vamos con el segundo Ligeramente tarde Pero entra Es lo importante Y seguimos con nuestro récord de anotación Chavales Ahí está Ahí está Madre mía Cómo achucha Cómo achucha Cómo achucha Echa Y la mete ¿Veis? Es que no, 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 no Es impresionante Tío Las meten todas Pero final del partido Hemos ganado Chavales de 4 Con 24 puntitos Aquí del Menda Nota de compañeros 185 Bueno Un buen partido La verdad Sueldo Jugador del partido Oh, es verdad Que soy un jugador del partido Vamos a verlo Arrasajalle Me gusta La verdad es que bastante, bastante espectacular 24 puntos, máximo anotador De mi equipo Y del partido Pero mira el cabrón Ha metido más que yo, ha metido más tiros de campo que yo 5 pérdidas, eso sí, pobre Goran Dragic Pobre, pero bueno, vamos allá Vamos a salir, chavales, y vamos a ver si ahora Tenemos rueda de prensa Porque claro, con la tontería de que Ahora sí, que realmente soy Jugador de la franquicia Para toda la temporada, igual ahora me mandan a ir A alguna entrevista que otra, ya veremos O a una rueda de prensa que otra Vamos a ver, vestuario tras el partido ¿Veis como había que grabar este? Ya sabía yo Solo quería ganar Y ya está Yeah, man, I hear you I'm just playing with you anyways Really, I'm just happy to contribute to the W That's what I'm talking about right there We need you to score like you did tonight Look for your shot We need you to lock a fool down on D You do that Keep thinking like that We're gonna be tough to beat Hey, we'll shoot, man Hey, let's get out of here I got some celebrating to do You know, we got a little tradition around here First time a rookie fills up the scoring column In a legit way, he springs for a night out with the boy Watch up and make sure you got some cash in that wallet Hold on, hold on, bo Why have I heard about this until now Because all rookies are on a need to know basis You had a big night And now you need to know Hey, man Esa frase sin Sin esto, sin ¿Cómo se dice? Sin traducir Casa, más tarde esa misma 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 Just wanted to drop a little knowledge Your way We're in the exclusive club Lots of people think the NBA life is easy But I know different There are ups and downs Precious people Got no clue about Want to make sure you're doing okay Oh, yeah, man I'm good Habla sin mover los labios Que crack Casa, más tarde esa misma Madre mía Pero que está pasando I was in town With another one of my clients Dante Exum And had to see if the rumors were true Guess they are New digs Look who's moving up In this world I'm sure you already know Dante The biggest player to come out of Australia Since, uh, well Since ever He can run the point Move over to the two guard Whatever anybody needs He's about to take the league by storm Yeah, we'll see about that And this is the man I was telling you about Dante Destined to be the biggest undrafted success In the history of the league Falling Making money Going places Maybe But it's going to have to go through me To get the Ha Boy, you're acting like that's a challenge Take it however you want You'll see what I mean on the court Fellas Fellas Let's keep it cordial We're all in the same money making family here Así que me estás desafiando, eh Mierda Que eres un Basura Ya veremos Ya, ya veremos Habéis visto, ¿no? Nuestro representante se acaba de echar otro jugador Parecido a nosotros Básicamente igual Y se supone que a lo largo de la historia Vamos a tener una supuesta rivalidad entre los dos Así que a ver que tal nos va Pero chavales, vamos a dejar este vídeo por aquí Hoy por fin he conocido a Special K He visto su nueva casa Estaba, estaba bien Pero me interesa más lo que tiene que ofrecer sobre la pista Me alegro de que quedásemos el otro día Sigues forzándote y tendrás un sitio en el equipo Hemos conseguido un minutito más Hablando de eso He hablado con Jaun Y me ha dicho que se está haciendo cargo de Special K Que incluso Va a su casa para pasar tiempo con él Y charlar sobre la vida en la NBA Mola, me mola Pues nada, chavales Como os estaba comentando Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado el partido La verdad es que Mucha historia fuera del Ya habéis visto Mucha historia fuera de lo que vienen siendo los partidos Cosa que me gusta bastante Pero bueno Ya veré cuando grabo el siguiente, ¿vale? Ya que os he dicho que al principio del vídeo Que no iba a subir a partir de ahora todos los vídeos Ya que, o sea, todos los partidos Ya que a partir de ahora No creo que sean tan importantes todos Como para subirlos todos Y ya Así que nada, chavales Como os estaba comentando Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Muchas gracias por verlo Ya sabéis, aquí es Special K Dándonos amor Forever Adiós